¿Y quién mejor para hablarnos del tema que el héroe de los motociclistas? A la hora de montarse en una motocicleta debemos usar una indumentaria correcta, un buen casco reglamentario, un chaleco después de las 6 de la tarde y una buena indumentaria, pantalón ancho en caso de una caída, unas buenas botas que me puedan proteger y todo lo que ustedes pueden observar. Motoman es una buena campaña porque nos incentiva todos los implementos que debemos tener en las vías.